Ahora te mostramos este Volkswagen Jetta TBI DSG, modelo 2015. Cuenta con un motor turbo diesel de 4 cilindros, rines de aluminio de 17 pulgadas, frenos de disco en las 4 ruedas, transmisión automática de 6 velocidades, 4 bolsas de aire, 2 frontales y 2 laterales, sistema de alarma, controles al volante, aire acondicionado, pantalla táctil para 6 CD, SD card y sistema Bluetooth, volante de posiciones y cruise control, además de faros de niebla y quemacocos. Este hermoso vehículo en color rojo te lo puedes llevar con $327,900 pesos. Visita nuestra página carone.com.mx en el apartado de C-Nuevos y conoce todas las opciones que tenemos para ti. Para mayores informes nos puedes llamar al 888933.